Como cada semana nos trasladamos a las instalaciones de emergencia 1 para informarnos y educarnos sobre diferentes temas en salud que muchas veces terminan en situaciones críticas pero que pueden ser prevenibles. Como por ejemplo el que aborda hoy la doctora Andrea Gerolami, quien se refiere a los síntomas alertadores de los niños que determinan una consulta inmediata con el médico de urgencia. Habitualmente hay síntomas que pueden parecer banales pero pueden estar transmitiendo una enfermedad importante de base. Por lo tanto si usted encuentra que su hijo tiene un llanto inconsolable diferente al habitual o si le cuesta despertarlo o presenta movimientos anormales de los miembros de la cara en forma rítmica. Si su hijo presenta un dolor de cabeza importante que a pesar de darle analgésicos no cede, eso debe preocuparlo y concurrir urgente a la urgencia. Por otro lado síntomas respiratorios, por ejemplo ruidos audibles a distancia, que se le hundan las costillas, que tenga una coloración azul al toser. Eso también pueden estar denotando enfermedades importantes a nivel pleuropulmonar. Con respecto a la coloración, si su hijo está más pálido, lo nota pálido, más pálido de lo habitual, una coloración marmoria o tiene una coloración azulada, puede estar denotando una enfermedad importante también. No crea solo que puede ser por estar pasando frío o estar en un ascenso térmico. Por otro lado, otro de los síntomas que debe llamarle la atención a nivel de la piel, si encuentra algunas pintitas rojas puntiformes que no se borran cuando pasa la mano sobre ellas o por el contrario aparecen manchas rojas importantes súbitamente que se pueden acompañar de hinchazón de los labios o ruidos respiratorios. Pueden estar traduciendo una alergia importante que hay que tratar en forma rápida y eso también debe preocuparlo y hacer consultar a la urgencia. Otros problemas que lo deben preocupar si su hijo tuvo un golpe en la cabeza y inicialmente se presenta sin síntomas o como habitual, pero en el correr de las horas empieza con vómitos reiterados o no lo puede despertar como habitualmente o presenta algún movimiento anormal de los miembros o de la cara. Eso también debe llevar a consultarlo en forma urgente. Si su hijo tiene un dolor importante a nivel de los genitales, también del testículo debe ser una consulta urgente porque puede llevar a una cirugía de urgencia. Cualquier otro síntoma que presente su hijo, que lo preocupe o que le llama la atención o que usted no lo vea como él es habitualmente, ese también es un motivo para poder consultar con el pediatra de urgencias y evacuar las dudas que usted tenga. ¿Cuándo tiene que llamar la atención la fiebre? En el recién nacido siempre hay que tomarle la temperatura a nivel rectal. Si presenta una temperatura de 38 o más, esto ya puede ser un síntoma de una enfermedad importante, como una enfermedad infecciosa diseminada y esto lo debe llevar a consultar en forma inmediata. Si no es un recién nacido, es un niño más grande y tiene una fiebre de una entidad mayor, mayor a 40 grados, también lo debe preocupar. O si por el contrario tiene una fiebre no tan alta, de 38 grados, pero persiste en el tiempo, por más de 5 días, también debe llevarlo a consultar. Otro de los síntomas que están presentes en estos momentos es la patología gastrointestinal. ¿Qué queremos decir con esto? Si su hijo tiene vómitos en forma reiterada en el correr del día, en forma de más de 4 a 6 en el día, o se acompañan de diarreas líquidas abundantes, puede llevar a presentar deshidratación. Fíjese si tiene los ojos hundidos, si tiene las mucosas o la lengua seca, si tiene un llanto sin lágrimas, eso traduce una deshidratación y corresponde una consulta de urgencia. Otro síntoma que debe llamar la atención a los padres es cuando su hijo menciona deseos de quitarse la vida o cuando menciona que tiene sentimientos de tristeza profunda. No creer que en esos casos el niño quiere llamar la atención, sino que está alertando sobre una conducta que puede llegar a tomar y puede terminar con su vida. Frente a cualquiera de estos síntomas, no dude en consultar que en emergencia 1 vamos a estar disponible para evacuarle sus dudas y poder evaluar a su hijo.